Ay, ay, y puedo ver Y una mirada magnética en ti Y puede ser Y hasta que seas idéntica a mí Y cómo fue Que el arcoíris huyera de ti Y no encontró color para darte Niña, tú eres una obra de arte Ojos negros, piel morena Y a ti te hicieron colarte Ay, cómo te llamas Cómo te llamas Ay, cómo te llamas Cómo te llamas Ojos negros, piel morena Sólo responde a triana Ojos negros, piel morena Sólo responde a triana Ay, a mí qué importa Ay, qué hombre y me culpe Si el pueblo grande y me abona Y vos del pueblo, vos del cielo Ya, 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 ya Ya, ya, ya y No hay mano Qué son las hojas Hay con el meabra Ay, tiriti Ya, ya, ya Tira en bombita de la cabaña, tira en bombita de la cabaña, si será rey, si será rey de la cabaña. Tira en bombita de la cabaña, tira en bombita de la cabaña, tira en bombita de la cabaña. Tira en bombita de la cabaña, tira en bombita de la cabaña, tira en bombita de la cabaña. Tira en bombita de la cabaña, 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 tira en La guitarra boca y la canta, que amado, me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, y eso es cuando sale y entra por mi mental y se apunta a mi cama. Y salen las siete mujeres, los hombres hacen las cuentas, y salen las siete mujeres, algunos tienen catorce, porque ninguna a mi me quiere, hay algunos tienen catorce, hay porque ninguno me quiere, y yo me caí y no soy, pero quisiera, y haber nacido en ella, hay por salirera. No soy, no soy, no soy, Amores de abril y de mayo, aromas de flores y patios, desde mi ventana, ahí a la misma hora, y estaba soñando con tu persona, porque a mí el destino a mí me ha dado la oportunidad de estar a tu lado. Ay, me he enamorado, lo que a mí me está pasando, y aquí estoy enamorado, ay, pasar el tiempo, ha seguido descambiando, ay, ay, lo que va a pasar.